hola qué tal gente de youtube estamos con otro nuevo vídeo para el canal y ahora traemos el el m 9550 está como nuevo el modelo está con sus dos bocinas estas son sorrón y estos son los frontales pero vienen en una sola caja estas bocinas lo que tienen es que tienen una salida de aire en la parte de aquí atrás este que más también tiene otra salida de aire aquí al frente de hecho si está algo grande cabe mi puño jaja trae delante y atrás salida de aire cuenta con luz led de color blanca y trae otra de este lado que es este color roja corta la van a ver cuando esté este tocando el equipo tiene buffers de 12 pulgadas muy parecidos a los del ksm 1506 que son esos de allá y los estuve midiendo y estos son como la mitad de los del ksm los del casi son anchos y largos y estos son muy muy cortos en el cajón es muy muy profundo lo que sí me sorprendí es que a pesar del tamaño que tiene las bocinas y da un buen sonido vale trae este unas gomas los cuatro lados para que el estéreo se pare no sé si se alcanza a ver ahí está ya va cuatro de un lado y cuatro del otro para que las bocinas se paren arriba de ellas y no se caigan con la vibración y que más trae trae doble osb una dos trae efectos dj ahí está dj efecto es el flash ese es el que le dije la luz delantera trae este el demo para para que la agua la paga es la la luz roja trae el ecualizador el vas blas trae 2800 watts rms o sea potencia máxima que da el equipo mp o son supuestamente 32 mil pico pero yo lo dudo que de esa cantidad verdad de hecho igual pues no creo que de 2800 pero en sí el equipo pues está más potente que el ksm y este como siempre mis amigos vamos a hacer una prueba de audio a ver qué tal suena dígan que pasen los anuncios y ve ahorita esto empezamos ahora sí dígan que no porque así suena demasiado dígan que dígan que no es tan importante para que las bocinas se los escuchan Antes de verte tratando de mirar el pasado Creyendo en ti, en ti No soporto estar un segundo a tu lado Y me destruí, dejando en ti Mi bello es un amor que me dice que voy a olvidar Tu bello es un amor que me dice que voy a olvidar Y esta es la cumbia Y esta es la cumbia Y esta es la cumbia Ahora me dices que me amas y te arrepentiste No creo en ti, en ti No soporto estar un segundo a tu lado Me destruí Dejando en ti No creo en ti Muy, muy, pero muy chingón que suena este equipo Suena muy, pero muy fuerte, la verdad Estoy seguro que al KSM1506 le lleva el doble de potencia A pesar del tamaño de las bocinas Está bueno el X-Boom Ahora sí que es ese modelo, el X-Boom El X-Boom es el CM9550 También se me pasó a decirles que este modelo cuenta con disco Para que ustedes igual si quieren tienen un disquito ahí que les guste Y pues quieran escuchar una rolita ahí Pues todavía lo tiene, verdad Bueno mis amigos, no olviden suscribirse Dejar su manita arriba Para seguir subiendo más videos de más minicomponentes Y suscribirse Gracias